Una nueva frustración, una nueva derrota que sufrió el santo en su propia cancha, esta vez jugando frente a gimnasia y tiro de salta. Un equipo visitante que se aprovechó de las desinteligencias en el equipo local para desnivelar y para marcar los dos goles con los cuales le iba a ganar este partido, que no llegó a finalizar por los incidentes que se habían producido cerca del final cuando hinchas intentaron ingresar. Ahí estamos observando el primer gol, una media vuelta y un rechazo fulminante. Nada pudo hacer carrera frente a ese disparo y este era el 1-0 con el que el equipo salteño se ponía en ventaja. Esto ocurría en el primer tiempo. Ahí estamos observando nuevamente dentro del área como la empalma, el delantero de gimnasia y tiro de salta para marcar el primer tanto con el cual se ponía en ventaja y ahí están los festejos. Y ya el clima de desazón, ya se respiraba, inclusive algunas pancartas, algunos carteles en contra del vicepresidente de la institución ya se observaba. Y ahí llegó el segundo gol lapidario para las aspiraciones de San Martín. 2-0 y ya los agravios, el malestar ya se hace absorber, que se incrementaron el segundo tiempo cuando el equipo de San Martín no pudo acercarse en el marcador, ni siquiera descontar la ventaja de dos goles que les llevaba el equipo salteño. Los hinchas se hicieron escuchar, inclusive la bronca también porque desde las plateas donde estaban algunas autoridades del equipo de San Martín, lejos de apaciguar los ánimos, hubo también algunas palabras y algunos reproches mutuos. Ahí estamos ya observando algunos de los hinchas subidos a las cercas premetrales, luego quisieron entrar a la cancha y el partido dispuso, el juez del partido dispuso la suspensión cuando se llevaban disputados 87 minutos. Hay que ver qué resuelve el Consejo Federal, con respecto seguramente será la finalización y la pérdida de puntos, pero también una eventual sanción económica para la institución de Ciudadela. ¡Gracias!